Juegos con Mostacho No lo habia notado No lo habia notado No lo habia notado No lo habia notado Si wey Date cuenta Cuantas copas tenes Realmente no te sirve tener una de verga Si Por cierto por cierto creo que ya tenemos suficiente dinero Checa la tienda Dale el choppu Si wey checa el choppu wey Checa el choppu boutique Ah no nos faltan otros 10 mil A ver espérate en el chop deberia algo de next A ver dale next Next Ah Son mejoras Hay algo que tu querias de aqui que no Esta esta muy buena pero Es para noche o con el frijolito Ah no es mucho cagadero mejor Mejor seguimos con esta madre Ya 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 Tenemos que conseguir otros 10 mil Para tener un slat Para tener una perra wey Hey ya Si Pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios Nunca te olvides de Dios Hijo que sabe De donde era eso wey Del hey ya se llama Yeah wey Hey ya wey yo Quiero acordarme de donde era eso Te valio verga Dios No hablaba de eso wey Yo hablaba de Te valio verga Dios wey Yo estoy profesando la palabra de Jesús Aquí y tu vienes con tu Cálmate tu pinche vato con complejo de Dios Diabolicismo No wey tu tienes complejo de Dios A ver cállate no metes el tema asi Es que es que Es que mira No 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 Espérate primero mi pagina web Quieres hablar de tu pagina web Ok wey habla de tu pagina web Porque el Bueno en el episodio anterior Hablamos de que El Tacho te patrocinó El La pagina web no Si Tacho si estas viendo esto patrocinamelo otra vez mas Una vez mas te prometo no fallarte Una noche mas Wow Pero que si haces en la pagina exactamente No recuerdo Pues mira Twinkie Uno Soy la verga wey Soy la verga wey Soy la verga Soy la verga wey Es que no mames sin saber nada de HTML wey Era el administrador de una puta pagina wey Osea Fui aprendiendo asi en el A la mala wey Si Realmente pues Teniendo un template Ya nomas modificas cositas el texto y Dejas las etiquetas como estan y no Y asi wey asi te lo aventabas Asi es pues si Pues ponia como que mi blog ahi Updateaba cosas de que como esta el chat el dia de hoy no Pues hoy fui a cagar y me salio verde la caca Te salio verde la caca Te salio verde y la caca tambien De que era como twitter pero pero Si algo asi Pero en punto org Si Perdón en punto org En punto net Si luego fue org Org Si fue org Si fue org Que pedo wey Quien Bueno esta bien Es que es la organizacion mundial de Pogonyuto Organizacion mundial de Pogonyuto wey Interesante wey Entonces asi esta el pedo wey Ya se estan por comer tu nuez no te fijes wey Pues en mi pagina fíjate que asi estaba el pedo Ay pues realmente me gustaria volver a iniciar con la pagina Y Ya meterle mas elementos flash a casa Sabes que me gustaria poner wey Me gustaria poner Quemo la idea o no la quemo wey Porque luego a lo mejor me piratean la idea Y Cálmate wey Cálmate wey No queremos Amarrar navajas con nadie wey Repito Amarrar navajas no Bueno lo voy a quemar Porque me vale wey Solamente yo que soy un chingon lo puedo lograr wey Esta como evidencia este video Chequen la fecha Es verdad Pues mi idea es Si es que vuelvo a tener la pagina pues Adentro de las secciones de la pagina que una seccion sea El La Una especie de Pokedex Pokedex Asi es Seria una animacion flash no Interactiva la cual tiene botones Y tu le pones siguiente tu chupamon Si tu chupamon Y ahi verias Pokemons exclusivos que solamente podrás ver en la pagina Antes de que salgan la serie Y asi wey La evolucion de verga chui y asi Osea wey Pon tu que A la madre los chupamones evolucionan wey Si La sorpresa wey Pon tu que iria revelando un chupamon nuevo cada semana Como te gusta esa idea El chupamon de la semana wey Como te gusta esa idea Ay que sabroso wey Como te gusta Que sabrosano wey Que sabrosano wey Como te gusta la idea Como les gusta mostacheros ustedes Que rico rica wey Que rico rica Como les gusta Dime como les gusta en los comentarios Como les gusta en los comentarios En los comentarios Como me gusta wey Como me gusta wey Como me gusta Me gusta que me den por detroits Y luego por Y luego la costurera Y La costura A la madre wey Que asco wey Me acordé de Me acordé de De las pendejadas de un amigo wey De las poses raras wey De eso luego te platico Pero primero Lo primero wey El tema El tema de lo que queremos hablar La pagina wey Que? Ah el foro diras Bueno pues vámonos Ya 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 Terminé con la pagina Ya terminé Terminaste con tu pagina Del foro wey Es lo que quería revelar Del chupamon de la semana wey Si esta padre no? Que rico rico wey Esta padre wey Que chico rico wey Te gusta? Si wey me encanta me fascina wey O sinceramente te da la verga Porque si te da la verga Todo bien eh? No wey la neta wey Estaría bien chido wey Estar viendo acá un chupamon nuevo wey No no a lo episodio de Pokémon wey Porque en Pokémon casi siempre era así Acá el Pokémon del día Y el episodio nomas se trataba Del estúpido Pokémon Y con su descripción Y todo el pedo acá Chido 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 Así acá Chirindongo acá Si chichi Animado acá A punto que Con su pose Con su pose así de respirar acá Que miedo wey Y si Y bueno Y bueno Y viste Y viste Y viste Loco Me dio risa wey Que la primera vez que oí Una persona que hablaba A En español al argentino Dijera viste Y yo de que Que vi? Que vi? No no Es una expresión Oye Antes de entrar al otro tema Eh Tengo una pinche Pregunta para todo aquel argentino Que esta viendo esto Y si hay Y si Hay mostrachores argentinos Yo les dije Un saludo Un saludo a esa gente Yo lo he visto YOLO También Yo tengo una duda para ellos ¿Cuántas copas tenes? ¿Cuántas copas tenes? Mi duda es la siguiente ¿Cuántas copas tenes vos? Mi duda es Si en su escuela elemental O sea la primaria Mi pregunta es Si les enseñan la doble L Que se dice Va a brincar Va a brincar Che boludo Che boludo Che boludo No lo vas a alcanzar wey No lo vas a alcanzar wey No lo vas a alcanzar wey ¿Lo mató? Me mató Me mató Me mató El zombie me mató Pa 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 Ah ¿Sabes que hay wey? En la chop compras wey Un magneto No 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 compras A ver déjame mi Eh espérate papito ¿Qué? Espérate voy a la chop Voy a la chop ¿Qué? Es que en la chop compras Estas vergas wey Esos son para una No No Son para el techo wey Esas no wey Ahí dice wey Idiota Aquí está Ese es wey Add an extra line of defense For those difficult roof levels These pool cleaners Add an extra line of defense Es para la alberca wey Pero son the one use ¿O son para siempre? No lo sé Eso sí no lo sé Pero ¿Por qué dice extra line Y ni siquiera hay de estos wey No hay nada en el techo ahorita? Ah No lo sé Más adelante ¿O no te las dan? Creo que nunca te las dan wey Nunca las vi Y nunca las usé wey ¿Las irás a usar? Oh my god ¿Te irás a aventurar? No sé wey A ver Lo hago yo wey Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho Tengo mucho Tengo mucho Tengo mucho Ah entonces mi pregunta para los argentinos wey Puta Argentinos perdóname por desviarme del tema Si wey Por macaneado wey Mi pregunta es No es con No creas que estoy faltando respeto a nadie eh Solamente es una verdadera duda que tengo wey Existencial De que si en la primaria les enseñan a ustedes Que la doble L se pronuncia H Osea yo Bueno la Y también wey Que si la Y y la doble L les dicen que se pronuncia H wey Osea es mi puta duda wey De que el maestro dice Entonces la doble L se pronuncia SH Y la Y se pronuncia SH No crean que es Y No 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 es SH Ese es mi duda wey Mejoras tener gruñón Esa es mi duda wey Si en la escuela les dicen Ahora vamos a ver el verbo de callar Callar Oye profe ¿Y por qué dice callar si es doble L? Así se dice niño no me rompan la pelota Ay que mamon eres wey Entonces es mi duda realmente si Así les enseñan en la primaria Es que ya todos salen así y así se quedan wey Pero quiero saber si en la primaria les enseñan así wey Quiero saber Si acaso tu conmigo quieres bailar Quiero saber si les enseñan Si me des tu manuta Ay perdón wey no lo pude evitar Quiero saber si les enseñan realmente Que por un camino lleno de luz Cubierto de luces Ya deja de mamarme el pito wey No puedo wey Tengo la boca jodida wey Quiero saber si si les enseñan así wey Tu que dices si les enseñan así o wey No creo Osea Yo creo que es parte de como uno habla Y parte de la cultura Y como escuchas a todos que hablan igual Pues hablas igual Pero yo me pregunto si el maestro wey Porque si no lo enseñan así Ah mierda es tan complicado Si te entiendo wey Es como Quisiera saber wey Es como preguntar wey Es que también yo sé que así habla la gente Pero quisiera saber si de tanto que hablan así Ahora ya están impartiendo las clases de esta manera Que te enseñan a hablar así wey Porque a lo mejor ya lo hacen así los maestros Pues si Quien sabe wey Es una buena duda wey Por favor señores argentinos de mostachos Argentinos de mostachos muy pronunciados Por favor Díganos wey Díganos Tengo esa duda por favor Sácame de esa duda por favor Sáquenlo de la duda Está bien Por favor sácamela Séquenmela wey Yo se la saqué al chat Hashtag yo se la saqué al chat Si es que me sacas la duda Si no me la sacas No lo puedes poner ese hashtag Ay papá Ay papá Entonces una vez liberándonos de esa duda wey Voy a abordar el tema del foro de Pogonyuto wey El foro de Pogonyuto Forospanish.com Ok Pogonforo.net wey Sabes que también me dieron el dominio de Pogonforo.net El mismo El mismo Ahí la misma Servidor de foros Te da la chance de que si Tu foro es bastante visitado Te dan dominio wey Así que uff al 100 Y que era la diferencia El dominio Osea es que lo zarra Es que si no tienes dominio Así que tu foro es de Pogonyuto. Forospanish.com Ah osea te ponen otro caga Tienes que escribir otro cagadero Ya tu puedes escoger tu dominio.com.net Lo que tu quieras wey Osea es menos Menos que escribir para el cliente wey Por decir así Si pues sin necesidad de tener .forospanish.forofacilito Ah si Un foro facilito wey Es lo chido Pero te lo dieron por la demanda Osea por la gran circulación que había Si si los foros son bastante buenos te dan la chance Ah wey mi foro estaba en tu cabrón wey Pero no si cierto la verdad Si veía había movimiento en tu foro wey Bastante Había bastante movimiento Extraño ese foro wey ¿Qué fue lo que pasó? Te valió ver gratis administrador y nunca entraste pendejo Si wey tenia mas desmadre que hacer en mi pinche vida wey tu sabes wey Ah si como no Ay no me digan que no La calambrina wey la calambrina Bueno el pedo es que estaba muy visitado Y yo era el pinche cabecilla de todos Ah no es cierto no la verdad La verdad la gente se involucraba tanto que yo ni Ni pitos tocaba ahí wey pero No Pero al fin de cuentas Yo fui el que creé todo wey Tu fuiste el responsable Yo fui el puto creador de esa comunidad Cálmate dios Osea realmente yo ni convivía con ellos Ni me involucraba en sus pedos De hecho del foro fue Pero wey si yo no hubiera creado ese foro nada Que pedo wey Cálmate Cálmate Kira Para empezar se lo ha de acá Por YouTube lo del foro No mames Es que te le puedes a pensar y Verga wey Si son muchas cosas wey Si cierto WEy Pero God Tienes un complejo ahorita de 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 deidad wey De Budapest Budapest Pero si hiciste el pedo entonces Yo no me involucraron sus pedos pero Tu los veías desde arriba de los cielos acá Hola pequeños mortales wey Vengo a visitarlos en esta ocasión siguen siendo felices brinca y luego un día me di cuenta de que a la verga el impacto que tiene en la sociedad el impacto verga el impacto de una verga ya se está cabronsísimo imagínate que tener un verga todas las vertientes que puede tomar tu vida con hacer estas cosas a la verga a ver explíquete por qué no sé por ejemplo no manes a ver para empezar el laven harry el laven harry es un caso ahí lo conociste y no fue de una manera agradable vamos a decirlo así bueno primero era muy fan y luego se hizo troll y luego se hizo fan otra vez y luego se hizo mi amigo pero me impresiona bastante pues yo tenía una bueno tengo una amiga que la conocí en la red y es de aquí hermosillo y también se involucró en el foro y luego fuimos novios somos novios pues los dos sentimos mutu amor pero ok voy a explotar esa escalera número uno voy a dejar pasar número uno digamos que digamos que digamos que pues a la morra ya la conocí antes del foro pero tal vez digamos que tal vez la conocí por entonces fuimos novios y ya se metió al foro y esta morra trajo a varios amigos consigo de aquí hermosillo también y y pues unos amigos una morra y un morro una niña y un niño una nene y una nena se hicieron novios también gracias al foro porque se conocieron en el foro wey sabes se conocieron en el foro en el puto foro que yo creía o sea se conocieron ahí y se hicieron novios ok o sea de no haber sido por tu foro nunca se hubieran conocido dices y luego también otras amistades que surgieron ahí puta un chingo de amistades un chingo y luego que pasó con ese foro wey espérate todavía no termino ok cuenta cuenta ahora recientemente me voy enterando que una amiga mía también del foro se puso de novia novia con un vato de foro también pero hace como pinches 10 años después de acá se ponen wey y la morra esta viajo al puto de F y lo conoció y tuvieron sexy todo lo que tú quieras siempre tú tan sensible no wey gracias a mi wey o sea cogieron gracias a mi o sea tal vez ellos no sean conscientes wey ni realmente o sea no es como que yo lo es algo involuntario pues o sea yo lo o sea no es yo lo concebí no es directo sino es algo involuntario wey de que tú creas algo y gracias a eso se forman parejas se forman amistades se forman latos es increíble wey o sea que tanto puede cambiar el puto mundo si no hubieras hecho algo wey o sea si no hubieras hecho eso que pedo el mundo sería otra puta dimensión alterna super cabrona wey o sea pero eso no solamente se explica en mí sino en muchas personas no pero si eso si es cierto es impresionante como el fandom de cualquier cosa puede cambiar las cosas no estoy hablando de eso estoy hablando de cualquier cosa que alguien mueve las masas eso se llama fandom idiota a ver pongan youtube a ver a ver que es lo que son los seguidores de pongan youtube si wey pero no estoy hablando nomás de fandom también puede ser a facebook también puede ser el vato que creó facebook cambió la vida de todo el mundo si o sea que no me venga su mamá es de fandom pero también es eso no lo estoy no lo estoy enclausurando solamente a fandom sino a todas las inventos todas las cosas que cambian la vertiente del camino de la humanidad hola soy chai soy tu dios a la verga wey no me había dado cuenta wey por eso se llama chai estudio a la verga wey a la verga wey a la verga oh le sudo en realization aleluya no pero a la verga no es otro pedo o sea es otro pedo si no hubiera pasado eso la humanidad vuelvo a repetir que paso con el foro wey uff ah el foro pues pues hubo una hubo un golpe de estado agarro un golpe de estado se alebrestaron ante su dios si wey arremetieron ante su deud ante su deidad agarro pero no realmente descuidé el foro ya no me metía ya no valía pitos y luego poco a poco la gente fue apropiándose y hubo un momento en el que ya no tenía poder yo sobre el foro ya no me podía meter siquiera meterte tú en el foro estaba muy claro no me podía matar y ya no sé que pedo quien sabe si todavía existe creo que sí creo que probablemente hasta el foro el foro sea un eco de lo que fue o a lo mejor ya regresó y tú no lo sabes pero wow fue otro pedo o sea que loco esto la vida da mil vueltas yo te lo avisé imagínate vivir eso a los 17 años si wey pega muy bien al ego wey perdón wey no puedo alcanzarte estoy ocupado primero jugando plantas contra zombies no 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 se trata de eso porque realmente yo fuera de la internet vivía mi vida normal con mis amigos en la prepa y así con las onzadas de niños de prepa incluso si no hubiera sido popo yuto no estaría aquí no estaría aquí no estarías aquí exactamente no estaría aquí ¿quién chingado estaría aquí nadie te lo estarías jalando tú solo que asco ¿saben qué? en el próximo episodio me voy a tratar de no pensar en esas cosas me lasco en esas cosas pero gracias nos vemos salen morros bye bye